No hay respeto, no consideran acá nada y lo único que nosotros pedimos es que acá tiene que estar la gente que ha hecho que este lugar que esté acá sea realmente un lugar para todos nosotros. Ellos son los que han luchado a través de la lucha. ¡Abre con palabras! ¡Abre con palabras! ¡Depréciense bien! ¡Depréciense bien! ¡Depréciense bien! ¡Depréciense bien! ¡Depréciense bien! ¡Depréciense bien! Es la verdad, es de los salteños, es de los salteños. ¡Fuera santa cruz aquí! ¡Es del alto aquí! ¡Fuera santa cruz! ¡Fuera santa cruz aquí! ¿Aquí están floteños por si acaso? ¿Cómo puede estar una gente aquí? ¡Fuera santa cruz aquí por si acaso! ¡Aquí están floteños por si acaso! ¡Fua luterán! ¡Fua luterán! ¡Nadie me hice yo! ¡No discrimine! ¡No discrimine! ¡Esta es Bolivia! ¡No discrimine! Desde un principio he venido, compañera. Le hemos dicho, la compañera va a venir a testera. Pedimos a la mujer, por favor. Y me están discriminando por ser de Santa Cruz. Me está discriminando, señora, y lo voy a denunciar por discriminador. ¡El Homo de Fiel! ¡El Homo de Fiel! ¡Soy Boliviana! ¡No es del afro! ¡Esta es del afro! ¡No! ¡No discrimine! ¿Quieren que dejemos en el tono? ¡Díganos y listo! ¡Díganos y listo! ¡Trabajamos!